Bueno, pues, doy paso al siguiente moderador para el siguiente bloque, ¿OK? Bueno, pues, el siguiente ponente, permítanme. OK, pues, entonces, yo me despido. Adelante. Con el siguiente bloque. Adiós, nos vemos. Bueno, pues, vamos a seguir con la jornada del día de hoy. Vamos a presentar al profesor Francisco Jesús Vieira González de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán y él nos va a presentar su trabajo, el portafolio electrónico para sistematizar el aprendizaje. Entonces, el profesor tiene 17 minutos para presentar su trabajo y, pues, bueno, darle espacio para la ronda de preguntas que se ha vuelto bastante interesante, ¿no? Entonces, si nos comparte su pantalla, por favor. OK, me dicen si ya la pueden ver, por favor. Ya la podemos visualizar, entonces, le cedo los micrófonos, por favor. OK, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Jesús Vieira González y voy a presentarles el día de hoy el portafolio electrónico para sistematizar el aprendizaje. Esto es como parte de las actividades como profesor en la FESA Catlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cuál va a ser el objetivo? Es identificar el portafolio de evidencias digital como una herramienta que facilita y sistematiza los conocimientos de los estudiantes. Por un lado, abordaré algunos aspectos relacionados con el portafolio digital y, por otro, también la práctica de una vivencia que se aplicó con los estudiantes que comprendió el semestre que comenzó en septiembre del año pasado aproximadamente en la UNAM y terminamos a finales de enero. ¿Cuáles son los antecedentes? Primero, es importante señalar que dentro de la licenciatura en pedagogía existe una materia que se llama diseño y elaboración de recursos digitales, que de manera general toca dos grandes ámbitos. Uno, ver cuáles son los referentes teóricos que sustentan un recurso digital desde la parte pedagógica, viendo ciertas teorías del aprendizaje, el aspecto tecnológico con el uso de software o algunas ahí sistematizaciones en su desarrollo, el aspecto disciplinar que no podemos dejar de lado, aunque se tenga la parte pedagógica y la parte tecnológica, pues el recurso necesita fuerzas e identificar en qué disciplina se va a aplicar. No es lo mismo un recurso tecnológico, por ejemplo, para el campo de las áreas exactas como para el campo de las áreas sociales y ahí tiene que ver sus diferencias. Y por último, pues el caso de derechos de autor. Por el otro lado, tenemos la construcción propia del recurso, que a su vez podemos mostrar aquí tres ejemplos, pero son varios. Texto, audio, multimedia, imagen. Por ahí revisamos un poquito de realidad virtual, realidad aumentada y entramos muy poquito por ahí, pero en el caso de Machine Learning, pero son elementos que permiten dar la contextualización de en dónde nos encontramos. Esta materia se impartía a nivel presencial dos horas por semana, pero con la situación de la pandemia pasó algo. De la práctica que teníamos en un laboratorio con computadoras y donde puedo tener al estudiante prácticamente enfrente solucionando sus dudas, pasamos a un trabajo con distancia. Aquí sí es importante señalar que la diferencia de un trabajo a distancia es que en el trabajo a distancia existe la parte asincrónica, es decir, el estudiante puede tomar sus propios tiempos, puede revisar los materiales y realizar sus actividades. En el trabajo con distancia lo realizamos a través de una videollamada donde estamos presencialmente prácticamente lo podríamos llamar, pero físicamente no se encuentra. Por ahí algunos autores le empiezan a llamar trabajo con distancia social. A través de ello fue una de las propuestas de empezar a utilizar el portafolio digital para que nos ayudara tanto a facilitar todo el desarrollo de la construcción de los recursos, como también en la parte de la sistematización de sus conocimientos. ¿Cuál es el fundamento de esto? Primero, señalar que el portafolio digital es un espacio de aprendizaje, que si bien como lo vemos aquí en la imagen, antes consistía en carpetas donde solamente se integraban las actividades, los recursos o principalmente los impresos, se ha trasladado a un ambiente digital, en donde a través de la compilación de archivos que pueden ser publicados, los estudiantes pueden recopilar, crear, compartir, colaborar y reflexionar sobre sus mismos aprendizajes. Y así, por un lado, se almacena lo que están utilizando y por el otro lado, permite también la evaluación recibida. Ahora, es importante señalar que dentro de la materia, una de las situaciones que siempre les propongo es que no trabajen actividades cajón. ¿Qué significan? Yo entrego un ensayo, se lo entrega la profesora o el profesor, lo que hace es lo revisa y de ahí en fuera nunca lo volvemos a ver en nuestra vida, hasta cuando tenemos que tirar prácticamente los recursos. Entonces, en este caso, la intención de utilizar un portafolio digital es que nos permite ingresar a un ambiente web donde lo que se publica se puede compartir, que es uno de los principios básicos de la sociedad del conocimiento. No nos volvemos consumidores, sino nos volvemos también productores. Ante ello, una de las teorías que fundamentó esto es el construccionismo. A diferencia del constructivismo que vemos aquí arriba, el construccionismo plantea que para desarrollar el aprendizaje, el estudiante tiene que estar en interacción con el mundo físico, social y cultural en el cual se encuentra inmerso. Y de manera particular, el ambiente web o el internet es uno de los ambientes donde nuestros estudiantes prácticamente están viviendo. Entonces, a partir de ello, Simon Pappert, que es el que propone esta teoría a partir de su planteamiento del pensamiento matemático, es donde señala que los estudiantes tienen que empezar a generar entidades públicas. Si bien el estudiante vive en una burbuja escolar, que es el salón de clases, cuando empezamos a recuperar la cultura y la sociedad dentro del aprendizaje, empezamos a contextualizar al estudiante. Pero no recuperarlo solamente como si lo trajéramos de fuera al aula, sino más bien que la cultura y la sociedad, el aprendizaje se traslade hacia allá. Entonces, en este sentido, se habla de micromundos. El alumno tiene que llevar el aprendizaje al entorno en el cual va a estar inmerso. Y en este caso, si hablamos de recursos digitales, pues seguramente lo van a estar publicando en algún ambiente web o en algún entorno educativo que prácticamente a través del internet se esté comunicando. Es por ello que el planteamiento socio de social, tecno, de tecnológico y pedagógico de Simon Pappert genera dos acciones en el estudiante. Uno, es un estudiante activo que no solamente es responsable de su aprendizaje, sino él tiene que construir, tiene que ser activo en esta parte de construcción, aprende mientras se está construyendo y además es una persona empoderada. Por lo cual, al permitirles que hicieran este portafolio digital en el ambiente web, empezamos a hablar de la huella digital, en donde lo que ellos están publicando en internet no es de manera aislada. Si no, al contrario, al encontrarse aquí, empiezan a ir generando una identidad digital, donde tan solamente como lo muestro aquí en el lado derecho, ustedes pueden ver de que colocan su nombre entre comillas y va a aparecer en el buscador de Google todo lo que ustedes han hecho. Ya sea de redes sociales, que ustedes hayan publicado, aquí es un buen ejemplo que tenemos, la interacción que tengan con otras personas, hasta sus usos y costumbres que luego ciertos elementos de Google pueden traer y los pueden estar publicando en aspectos como publicidad o YouTube, en los comentarios que hacen a otras personas, eso va dejando una huella digital, es decir, una identidad. Estos dos elementos se combinaron y el tercero con la propuesta de recursos educativos abiertos, donde todos los productos que ellos están generando no solamente van a quedar guardados en un cajón, sino van a ser un dominio público, se les invita a los estudiantes que conozcan las licencias libres y lo que hagan es una adaptación y distribución de los mismos. Porque si bien ellos los están construyendo para una materia, puede que efectivamente el recurso que tú estás utilizando, otra persona lo pueda recuperar, lo pueda sistematizar y adaptar y utilizarlo en un ambiente. Entonces, aquí precisamente el día de ayer veíamos un poco sobre recursos educativos abiertos, donde no solamente puede ser un PowerPoint o una presentación, sino pueden ser contenidos, herramientas o estrategias. Y una reflexión de George Brandt que más o menos nos habla en el sentido, es que si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana e intercambiamos manzanas, entonces tanto tú como yo seguimos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea y la intercambiamos, entonces ambos tendremos dos ideas y nos permitirá construir mayores elementos. Entonces, esa es la intención de también recuperar el portafolio digital. Ya que no es solamente un lugar donde compilan, no es un repositorio donde colocan, sino es un lugar donde empiezan a publicar y empiezan a transferir y prácticamente a compartir. Y elementos que tuvimos que ver en esta situación, pues tuvo que ver los derechos de autor. Porque si ellos van a estar publicando en internet, el impacto fuerte que tienen es que no solamente está el nombre del estudiante, está también el nombre del docente y está el nombre de la institución. Entonces, todos somos copartícipes de esto y tenemos que empezar desde respetar los derechos de autor de un tercero hasta de los propios de nuestros estudiantes, porque ellos ya están publicando y están compartiendo. Y por eso tuvimos que ver lo que son las licencias Creative Commons desde una situación tan libre que solamente es compartirlo hasta ciertas limitaciones como no puedes generar un ingreso económico o lo tienes que compartir igual. Y esto permitió que brincáramos del concepto de tecnologías de la información y tecnologías del aprendizaje y el conocimiento a tecnologías del empoderamiento y la participación, donde ellos efectivamente empiezan a generar un portafolio como una página web que empiezan a compartir en un ambiente social. ¿Cómo se hizo? En la materia, efectivamente, estuvimos trabajando con sesiones sincrónicas de Zoom o de Jitsi y a través de compartir videotutoriales que se creaban con una herramienta, estos se mandaban a un ambiente que era un grupo en Facebook. No quisimos trabajar otra plataforma virtual porque prácticamente en la situación de la UNAM no existe un institucional que bien, si no lo proporcionan, pero tenemos la libertad los profesores de escoger cualquiera de nuestros ambientes. Entonces, muchos estudiantes decían que tenían acceso a cinco plataformas diferentes, Classroom, Moodle, algunos hasta en Blackboard, y entonces tener una quinta o una sexta más generaba complicación. Entonces, utilizamos un grupo oculto de Facebook. A partir de ello, ellos construían su portafolio digital de manera individual y esto facilitaba que al haber publicado, el material didáctico no solamente era publicar un video, sino también presentar la estrategia de aprendizaje de manera contextualizada, por lo cual ellos decidían qué tipo de aprendizajes y qué tipo de recursos didácticos tenían que generar a partir de tres ambientes. En un contexto formal, porque son de la licenciatura en pedagogía, puede ser una institución escolar, pueden haber elegido un ambiente informal, por ejemplo, una institución ONG, una institución gubernamental, una empresa de capacitación, puede ser también, no sé, una institución de salud, un museo, o aspectos de educación no formal, donde prácticamente no existe esta sistematización, y uno enseña al otro, por ejemplo, en el caso de la familia. Y todo esto fue desarrollado a través de un taller. Esta fue la estructura de su portafolio digital. Tenían que generar una página principal, incluir ciertos datos, como un cuadro comparativo, que era una tarea que entregaban, sobre recurso didáctico, material didáctico, y objeto de aprendizaje, y sus diferencias que existen, incluir un poco su currículum vitae, cuidando la seguridad personal, no incluyendo datos personales, sino profesionales, y cada uno, tanto de los recursos como de los materiales educativos. Recursos, algo que yo traigo, y lo adapto a la educación, material, algo que desde el principio surge con una intención educativa. Entonces, estos fueron todos los que ellos elaboraron. Al final, las evidencias de clase también, porque en la sesión de clase se veía la parte teórica, y a través de los videotutoriales que se les enviaba, y ellos revisaban, ahora sí, tenían esa experiencia, y ellos también la podrían compartir en el elemento socioemocional. Y, por último, un medio de contacto. Porque, al tener un portafolio digital, lo que ellos podían hacer era presentarlo después como un portafolio laboral. Porque en muchos ambientes de diseño instruccional, donde algunos pedagogos estarán trabajando, piden los portafolios. O, al hacer la búsqueda de estos perfiles en internet, puede salir una persona interesada, y teníamos el medio de contacto. ¿Qué herramientas se utilizaron? Empleamos Google Sites, que es un ambiente en donde ellos ya tienen una cuenta institucional de la UNAM. Eso permite también que le den cierta formalidad. Ahí estuvimos trabajando, y una de las ventajas que tuvimos, es porque pueden incrustar objetos que hicieron en otro ambiente, y los pueden llevar ahí. Otras páginas, por ejemplo, muy utilizadas como MEX.tl, o de otro tipo de comercial, les generan un costo. Y esto significa que seguramente algunos estudiantes no van a poder. ¿Y en qué hicieron sus actividades? Pues hicieron un manual de capacitación de manera colaborativa. Entre los 50 estudiantes, presentaron 100 diferentes actividades de capacitación, en un Google Docs, en donde prácticamente ellos lo estuvieron planteando, y lo trabajaron de manera colaborativa. Video tutoriales en Screen Caso Mastic, una presentación en E-Mails, en Socratic realizaron un cuestionario, en Timeline una línea del tiempo, en EducaPlay una actividad de gamificación, como un mapa, como un crucigrama, como puede ser también una sopa de letras, y por último, esto fue lo que publicaron directamente de recursos. Y por el otro lado, todas sus calificaciones, o el vaciado que ellos iban entregando, se hizo a través de Google Excel. ¿Qué se obtuvo de manera concreta? Se obtuvieron 23, un recurso por cada uno de los estudiantes, donde ellos ya estaban publicando un material en la web, y donde se les señalaba que tenía una trascendencia fuerte, que pasaba del aula a un ambiente virtual, donde cualquier persona, o hasta tu empleador, con tan solamente googlear tu nombre, iba a aparecer. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, de los sitios, ellos lo personalizaron, lo hicieron propio, y claro, lo tenían que adaptar al público objetivo, el cual tenían considerado. Porque si era un ambiente formal, se tenía que ver esta formalidad, si era un ambiente informal o no formal, en el plan educativo, pues a lo mejor ellos se podían dar ciertos permisos, para ser más creativos, o utilizar otros formatos, que no sean tan institucionales. ¿Qué ventajas se encontró al utilizar este portafolio? Primero, al estudiante sistematizar sus conocimientos, organizar sus entregas, no vivió en todo un mundo de relajo de Facebook, de hacer entrega de links, sino prácticamente estaba ahí y nada más notificaba, fue consciente en su publicación, y eso tiene que ver con el construccionismo, en donde él sabía hacia dónde iba a llevar su aprendizaje, y la trascendencia de lo mismo, y que prácticamente no era solamente el nombre y sus conocimientos, sino también eran de la parte institucional, y prácticamente creatividad e innovación. Se les dejó solamente elementos muy generales de los recursos, ellos lo plantearon al contexto, y hubo diversas experiencias que fueron entregando. Al docente, claro, un acceso fácil a las entregas, ayudó mucho en la revisión del plagio para cuidar esta situación, y generó una comunidad de aprendizaje, donde entre ellos mismos revisaban sus actividades, y en una última actividad que se les dejó, era que les hicieran comentarios a sus compañeros para mejorar. No se revisó que hayan hecho los cambios, pero al tener el impacto de que cualquier persona puede revisarlo, ellos mismos lo generaron. Y a la institución le genera un impacto web, cumplir con los objetivos del programa, y en este sentido, cumplir con el mismo programa de la licenciatura. Por eso, se recomienda su implementación en portafolio digital, considerando las condiciones y limitaciones tecnológicas, institucionales, educativas, económicas, y personales de los estudiantes. Porque, claro, aquellos que tenían acceso a un internet en casa, destinaron un mayor tiempo en situación diferente, de aquellos que solamente tenían a lo mejor acceso a través de datos, de un sistema móvil, a través de un dispositivo móvil, y podía complicar un poco más. Les comparto un poco las fuentes de consulta, que se estuvieron utilizando para el mismo, y por último, quisiera agradecerles, igual ahí en el chat podemos estar dialogando un poco, y contestando preguntas, y al final nada más les dejo mi correo, por cualquier duda o situación que quieran que comentemos, igual aquí se pueden comunicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a algunas preguntas, que ya hay buenas interacciones que hay en el chat. que interesante trabajo, dice María Guadalupe, ya que no solo promueve el aprendizaje, sino la publicación de sus trabajos. Muchas gracias por la ponencia, dice María Martínez Lirola. Me ha encantado el concepto de actividades cajones, una idea excelente llevar el aprendizaje al entorno en que el alumno lo va a usar. ¿Cuál es la principal dificultad encontrada para que el alumnado prepare portafolios electrónicos? ¿Ha habido resistencias? Es excelente la idea de generar una identidad digital y huella digital. Gracias por compartir. La situación aquí es que efectivamente cuando escuchamos portafolio digital, pensamos que es un lugar donde voy a meter trabajos. Y entonces el trabajo ya lo entregué, nada más es compilación, así le llamamos compilación de trabajo, y tengan nada más para respaldar lo que yo he hecho. Entonces cuando se les plantea un portafolio digital en un ambiente web que va a ser perdurable, y que cualquier persona lo puede recuperar, entonces en ese caso da un impacto fuerte. Apenas tenían acercamiento, este es el primer semestre que totalmente se trabaja a distancia, porque antes se podía hacer el portafolio digital presencial y era diferente, pero en ese sentido un estudiante dice, es que alguien ya me utilizó y el contenido que yo publiqué ya está siendo citado en un documento académico. Entonces en este sentido ven la importancia de lo que ellos están generando, que hay una trascendencia más allá. A veces entregamos el trabajo nada más para cumplir, y se guardan en el cajón, y ya, ya saqué mi 10 o mi 8 o mi 9 como pude, pero no veo realmente cuál va a ser ese nivel de impacto. Y al trasladarlo a un ambiente totalmente público, ellos reconocen la importancia de que no esté solamente conforme lo pide el profesor, sino con la calidad que esperan que sean reconocidos. Entonces, en este caso, sí hay un poquito de resistencia en el sentido de que se vuelve público. Entonces, sí tenemos que hablar con ellos un poquito de seguridad en los ambientes digitales, porque no es publicar todos tus datos, es solamente aquellos que tienen que ver con la situación digital, y también cuidar la integridad de tu profesor, porque también ahí pueden publicar datos de contacto que nos puede exponer un poco. Entonces, en ese sentido, por ahí veían un ambiente que decía contacto, es un botón que le das clic, manda un mensaje, pero jamás muestra el contenido del correo o el teléfono al estudiante al cual va a llegar. Entonces, yo creo que esa es una de las situaciones. Y dos, la parte del trabajo que tiene que ver con sistematizar, porque pienso que yo ya terminé mi trabajo y ya se acabó, ahora me voy al siguiente. Pero al tener un portafolio integrador, tengo que ver que todos los trabajos estén interrelacionados, y eso a ellos les da también la necesidad de volver a revisar, volver a estructurar y preguntarles a sus compañeros. Esa es una parte importante. Ok, muchas gracias. Bueno, Norma Lucila Ramírez dice que, bueno, la estrategia surtió efecto en lo que acaba de compartir, y es enriquecedora su idea, que le ha generado varias ideas. Maribel Rodríguez pregunta, ¿su portafolio sería un REA, Recurso Educativo Abierto? ¿Sólo los alumnos de la institución pueden acceder a esos recursos? No, es un REA totalmente. Ahorita, por ejemplo, les puedo mandar los vínculos, y ustedes pueden ingresar. Todos los recursos que ellos elaboran tienen la, ahora sí, la obligación de que tengan una licencia Creative Commons. Ellos pueden utilizar software ADS, o pueden utilizar un software de autoría, o podemos utilizar un software libre. Pero la intención es que ese recurso con lo que tú lo hayas creado, otro lo pueda reutilizar en su campo y lo pueda estar generando. Voy a compartir, por ejemplo, un caso. Un alumno hizo un curso para enseñar a colaboradores en una taquería como ser carnitas. Es un proceso educativo, efectivamente, y es un proceso de capacitación. Entonces, a mí no se me hubiera ocurrido, pero es el ambiente en donde ella trabaja y está llevando su profesión ahí. Entonces, a lo mejor cuando una persona en el ambiente web esté buscando una experiencia similar, puede recuperar lo que ella ya hizo, y en algún momento efectivamente citarla y estar también su aportación en un documento académico. Entonces, ese es el impacto. Por un lado, es público, y por el otro tiene que estar a fuerzas ligado a una actividad que esté siendo el estudiante. Laboral, personal, o un gusto o un interés, porque ellos ya se van visualizando en quinto semestre, más o menos hacia dónde quieren enfocar su desarrollo profesional. Gracias. H.T., pregunta, ¿este portafolio se sigue alimentando después de acreditar la materia? Ok. En el caso solamente se revisa la versión final, principalmente teniendo mucho cuidado en casos de redacción y de derechos de autor, y hasta ahí en ese momento lo único que sucede es, ahí es el cierre prácticamente. Ahí depende del estudiante. En algunos casos los he revisado y prácticamente quedan iguales, y en algunos otros más han hecho modificaciones, pero es porque prácticamente ellos lo utilizan en otro ambiente, o lo presentan como una evidencia de trabajo, o llevan el mismo vínculo y ya lo están poniendo en su currículum, es decir, ya están mostrando competencias de manera práctica. A diferencia de cuando yo muestro un documento, a ponerle un link en el currículum vitae, en donde alguien puede entrar y ver cuál es mi producción. Entonces, esto también la intención que tiene es que los alumnos empiecen a publicar, a producir y a compartir. Y esto que en algún momento nos da miedo de presentar una ponencia o hacer un trabajo escrito, pues lo empezamos a ir superando poco a poco, para que cuando ellos ya se enfrenten a esto, ya tienen un poco de experiencia, que le llamamos a veces a la pena social del ambiente académico. O sea, presentar luego es complicado, pero si ya comenzamos a hacer sus primeros pininos, es mucho más sencillo. Ok, gracias Daniel. Daniel Abner pregunta, ¿pudiera explicar con más detalle cómo participaron colaborativamente los estudiantes entre ellos y cuáles eran los parámetros para propiciar esa colaboración? Ok, fueron en dos aspectos. Uno, fue una actividad estructurada, en donde se les pidió que de manera organizada, en un documento de Google Excel, colocaron sus nombres, se asignó un compañero, y efectivamente ellos ingresaban, hacían las observaciones, y automáticamente ellos tenían las observaciones. ¿Qué hacían los semestres pasados? Les pedía que consiguieran a 10 personas, hacíamos un formulario de Google Docs, perdón, de Google Cuestionarios o Formulario, le tenían que ir con 10 compañeros de la facultad, que no estuvieran en su grupo, y les hicieran observaciones. Ese era el ejercicio que tuvimos antes. Y era constructivo, porque invitaban a profesores, y los profesores también les hacían sus observaciones. En este caso, por la cuestión de que fue a distancia, solamente lo hicieron con un compañero, tuvieron que hacer opiniones, y esto les iba ayudando. Realmente, eso fue la actividad estructurada. Pero en el mismo chat de Facebook, se veía cuando le decían, oye, dame opciones, porque el profesor me va a revisar, a ver qué le puedo cambiar. Entonces, entre ellos, empezaron a generar esa dinámica, de pedir la opinión del par, y eso generó un ambiente virtual de aprendizaje, y una comunidad no estructurada de mi parte, sino entre ellos necesitaban saber qué tenían que mejorar para realmente poderlo ubicar. Entonces, fue una acción no planeada, que fue resultado de poder ellos revisar todos los sitios de sus compañeros. En el Excel se colocaron todos los sitios, y ellos podían ingresar al que deseaban. Ok. Bueno, ya habían preguntado que se seguía alimentando después de haber acreditado la materia. La realización, comenta Susana Romero González, la realización de las actividades realizadas, puede apoyar para su trabajo de titulación. ¿Esto se consideró? No, más bien fue para la materia. Hay experiencias previas, no de estos estudiantes, porque apenas, como había señalado, terminó en el mes de enero, todavía no hay un acompañamiento, no puedo presentar todavía resultados, ni la aplicación de una encuesta, para ver cuál fue el impacto, pero sí hay previo algunos estudiantes, que ya utilizaron este recurso, en esta misma materia que ya había impartido antes, pero en el ambiente presencial, en donde la situación fue que utilizaron algunos recursos para sus formas de titulación, pero ya van, todavía no se ha hecho la propuesta de que a lo mejor lo que ellos van generando les pueda servir para ese momento. Justamente porque se encuentran en quinto, entonces todavía ellos no piensan en titulación, a lo mejor en servicio social, pero todavía no se ven ya en un proceso de obtención de grado. Ok, pues ha sido esto muy interesante. Hubo alguna, bueno, que hablaron de las dificultades o de las actividades como para, que trabajaran colaborativamente, pero se encontró con algunas dificultades sobre lo agradable o lo, digamos, la forma en que asimilaron esta actividad los estudiantes, fue de manera general algo que aceptaron de buena gana, o hubo complicaciones en cómo hacerlo, habilidades tecnológicas, el no me gusta, ¿algo de este tipo? Sí. Es importante señalar que se trabajó en el mes de septiembre a diciembre. Pues efectivamente, como muchos compañeros lo comentaban, y ayer igual la persona que estaba coordinando las mesas, es que el año pasado era un miedo al ambiente digital. O sea, realmente nos cayó intempestivamente, y muchas experiencias a través del ensayo y el error de los docentes, pues tratamos de responder a lo que se podía. Es más, los que somos especializados en el ambiente de educación a distancia, aún a nosotros nos cayó de sorpresa. Entonces, prácticamente podríamos decir que ellos ya llevaban un semestre con esta situación. Entonces, ellos ya eran conscientes que tenían que trabajar a distancia y generar un producto a distancia. Entonces, cuando se les dijo que su producto no se perdía, no se guardaba, no se iba al cajón y prácticamente ahí se olvidaba. Si no, lo podían utilizar después en un ambiente ya profesional e iban generando su identidad, eso les súper fascinó. Y más porque yo les pedí en clase que pusieran su nombre en Google, entre comillas, y se buscaran. Y entonces, en algunos no fue muy satisfactoria esta búsqueda. Entonces, decía, profesionalmente tú ya estás generando una identidad. Y en este sentido, la actividad que estás generando aquí no te va a generar más tarea después, sino lo que estás haciendo aquí se puede reutilizar. Es uno de los elementos de los recursos abiertos y educativos abiertos. Entonces, en ese sentido se puede reutilizar y tú lo puedes seguir trabajando, lo puedes seguir mejorando. Eso fue uno de los aspectos que facilitó mucho. Sí es importante señalar que a veces el acceso tecnológico al estudiante es complicado. Principalmente porque o en su casa es una computadora para cinco hermanos y para el papá que también tiene que trabajar. El nivel de conectividad en muchos lugares es muy deficiente. Y por último, el nivel de implicación de tiempo, porque no solamente llevan mi materia, llevan otras. Y entonces tienen también actividades escolares y también tienen que cumplir sus otras tareas. Entonces, pareciera que, y ellos me lo platicaban, que cuando la educación se hizo con distancia, pareciera que se hizo un entregitis. Entrégame, 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 entrégame. Entonces, estaban más cansados de entregar que de aprender. Por eso aquí fueron actividades concretas, donde todo el contenido teórico de la materia se vaciará en ellas. Y más que causarle cansancio, más bien era interés para que él lo fuera aplicando en un ambiente concreto y real lo que iba aprendiendo. Ok, pues muchísimas gracias por la ponencia, por la presencia en esta jornada. ¿Algo que quieras agregar a modo de cierre? Solamente que efectivamente muchos de nosotros hemos aprendido mediante el ensayo y el error, y más en esta pandemia. Entonces, si no lo compartimos, si no generamos gestión del conocimiento, se pierde. Entonces, agradezco estos espacios y más ahorita, porque lo que hemos logrado sistematizar, esperemos que a otros compañeros pueda llegar y efectivamente les pueda ayudar a generar una mejor práctica educativa. Entonces, efectivamente, esta es una experiencia del portafolio. Atrévanse, a lo mejor en la primera salen con errores, pero poco a poco vamos consolidándolo para hacer una práctica innovadora y efectivamente desarrollen aprendizajes. Pues muchísimas gracias. despedimos entonces este bloque. Seguimos con la jornada, con la mesa de discusión, y dejo entonces el espacio para la siguiente actividad del día de hoy. Muchísimas gracias.